Música Amigos de nuestra plataforma Gilbert y Más, estamos con otra entrevista importante para ustedes, hoy tenemos plato fuerte La familia Castillo llega aquí a esta plataforma y a quien le damos las gracias Caramba, pero antes de entrar con esta importante entrevista con Vinicito Castillo Semán, ya ustedes lo están viendo ahí Le voy a enviarlo donde ML Vestimentas, ML Vestimentas está en la avenida Bolívar 809 al lado del colegio Las Halles Ahí usted puede ir, se van a hacer estas chaquetas, estos sacos y Martín López lo va a poner como usted debe de andar, bien vestido Vinicito también viste bien, porque viste también de un diseñador de esa categoría Vamos entonces señores a decirle a ustedes que sigan suscribiéndose, sigan comentando y participando en esta plataforma Que en materia política es la más importante Vinicito Castillo Semán, bienvenido Vinicito Caramba Para mí es un gran honor, Gilbert, para mí es un gran honor estar contigo en esta plataforma De redes sociales, de Youtube, tan vista y escuchada y presto a responder Así es, así es, ustedes están vinculados a los medios de comunicación Porque ustedes están vinculados a la televisión Mucho tiempo, mucho tiempo Mucho tiempo Así es Ustedes conocen este negocio Así es Vinicito La situación en este momento, ustedes han sido La gente que ha llevado la bandera De lo que tiene que ver con el tema haitiano El tema fronterizo Y ahora hay un ingrediente nuevo Que es el tema De la... El cierre de la frontera por parte del presidente de la república La visión de ustedes En este caso Ha sido prudente La oposición ha entendido Que el presidente Se decidió A cerrar la frontera Antes de iniciar el proceso Diplomático Primero Frente al problema Mira Yo creo que Los partidos de oposición Han estado Han estado más perdidos Que el hijo de Lima ¿Cómo va a ser de oposición? Con este tema Porque Primero No es cierto Que el gobierno Haya dispuesto El cierre de la frontera Sin agotar Vías diplomáticas Todo el mundo sabe Que La primera reacción Del gobierno Cuando los haitianos Reanudaron La construcción Del canal Del canal Para desviar El río Masacre El gobierno dominicano Le invitó A los Al gobierno Formal De Haití A que detuviera Esa obra Ellos estuvieron aquí En la cancillería Eso salió En todos los periódicos Y le dio Un ultimátum Para que En un plazo Razonable Ellos detuvieran La obra Para sentarnos A dialogar Vinicio Pero ese día La cancillería Conversando con eso El presidente Ordena el cierre Aún estando negociando La cancillería Ese día No, no, no Ese mismo día No, no Ellos vinieron No fue así Ellos vinieron Supuestamente A negociar Porque le habían dicho Al gobierno dominicano Que ellos no eran Los que estaban detrás Que ellos no aceptaban Esa obra Que eran Diríamos Obra privada Esa fue la versión Que ellos le dieron Al gobierno ¿Qué era una obra privada? Recuerda que el propio Presidente Lo dijo Que era una empresa privada Que lo estaba haciendo Porque eso le habían dicho Los funcionarios haitianos Exacto ¿Qué pasa? Ellos vinieron aquí Y A hacer un aguaje Evidentemente Ellos estaban detrás De la obra también El presidente Entonces Una vez fracasó Eso aquí Planteó Hasta el jueves Me recuerdo Era un jueves El día Dos días antes Tres días antes De ellos De el presidente Ir a la ONU A la ONU Sí Y dijo Que en caso De que no Temperaran A parar la obra República Dominicana Iba a tomar medidas Del cierre De la frontera Y ellos no hicieron Absolutamente nada Es decir Haití Se ha comportado Totalmente En una actitud De prepotencia Haití Haití Claro Y una vez Eso fracasó El gobierno Dominicano Se vio En la necesidad De adoptar Medidas Que no había Otras que tomar No, ha sido muy drástica Al inicio Cerrar la frontera ¿Por qué no había Otras que tomar? Porque ¿Cuál era la otra? Quedarse Con las manos Cruzadas Y dejar que los haitianos Se burlaran Porque no No podíamos Invadirlo Ni podíamos Hacer nada Del otro lado Entonces ¿Qué sugería La oposición Que se hiciera? La vía diplomática Ir a la OEA Bueno ¿Y a qué? Leónel entiende Que debieron de ir A acostar A la vía diplomática Pero ¿A qué? ¿A qué? Si sabemos todo Y el propio Leónel Lo sabe Que en Haití No hay gobierno Real Para enfrentar eso Para parar esa obra Tampoco Porque sabemos Que el gobierno De Haití No tiene control Fáctico Del territorio De Haití Entonces Tú me dices Que bueno Que hay un estado Que tú puedes Llevarlo a una instancia Y que lo obliguen Pero lo que Lo que le diga El magro A las bandas criminales De Haití Ellos Se ríen de eso Es decir El gobierno Hizo lo correcto Cerró la frontera La militarizó Y obviamente Ahora Es mucho más Necesario Ese cierre Vinicio Y entonces Esto de La militarización La llegada De los militares Kenianos A Haití Esto no pudiera agravar Porque De hecho Las bandas Han dicho Que no van a permitir Ser controlados Por estos militares Kenianos El problema Es una situación De qué hacer La comunidad internacional Y la ONU Determinó Que tiene que ir A ayudar a Haití A ponerle un orden Mínimo Porque este Estatus quo Gobernado por La Habana No puede mantenerse Ahora Que las tropas Que vienen Vienen con una orden De cazar Y de Reprimir A las bandas Eso Evidentemente Que va a crear Unos meses En los que desarman Esas bandas Que puede haber Dificultades Más de mucha sangre Claro Claro Y puede generarse En estos primeros meses Una oleada De De Éxodo Para acá Para acá Por eso Que la guardia No se puede mover De ahí Y que se mantenga cerrada Claro Porque Pero cerrada Como dijo el presidente En la parte migratoria Ajá Él dijo Y es correcto Una vez tengamos Las aguas Canalizadas De este lado Las aguas Del río De jabón Ya como son El canal de la vigía Vamos hoy Vamos a evaluar La posibilidad De Flexibilizar La parte comercial La comercial Que yo he propuesto Vamos a hacer Un perímetro Cerrado Entre el muro Y la zona limita Para que puedan pasar La Para que La mercancía La mercancía Y todo lo que se comercie Quede en un perímetro cerrado Así los comerciantes haitianos Tú me compras Yo te entrego Y ya No quieren que ir Entrar a la República Dominicana Sino que se quedan ¿Y cuándo comienza eso Vinicius? No, no Es una propuesta Es una propuesta Que yo he hecho ¿Usted la hizo el presidente? No, públicamente Públicamente Ok De forma tal De mantener El control Sí Del perímetro De intercambio Comercial Comercial En ese sitio Que nada lo impide Con cámara Incluso se le pueden dar Carné A los comerciantes Que puedan entrar Es como si fuera Un gran merca Vamos a decir Ok No tiene ni siquiera Que está techado Se cierra Que se reúna Los comerciantes Se reúna Los comerciantes Ahí Y usted compra Lo que usted vaya a comprar Insiste el cambio Y se van Pero en lo que viene Eso Vinicius Hay un problema Ya con los productores De huevos Que han decidido Lanzar los huevos A la calle Incluso en la calle Incluso en Mosca El gobierno Ha estado comprando La producción De huevos Y de pollo Lo que pasa Que hay sectores políticos Que le interesa Incentivar El tema De que se están Quebrando Los productores Y yo he dicho Gilbert Sí Nosotros pasamos Dos años cerrados Con el COVID Porque aquí Aquí hay gente Que vive como Que quiere Como que cree Que el otro es tonto Este país Duró dos años Cerrado No la frontera No El país entero El mundo Espérate No, no Pero nosotros Y sobrevivimos Entonces Se quieren poner Que en tres semanas De que se para Lo que se porta Para Haití Como que va a ser Una catástrofe Llevamos tres semanas Ya cerrado Tres semanas Tres semanas Como que es una catástrofe Vinicius Pero eso no lo aguanta Espérate No, no Es a revés Déjame decirte Sí Por primera vez Sí La frontera Está en el mapa De los gobiernos A raíz de este problema Porque fíjate Que las crisis Traen oportunidades Este problema De ser en la frontera Ha obligado al gobierno A tener que ir Con su mano A ayudar A los productores A los 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 vendedores A los servicios sociales De asistencia social A los comerciantes A los comerciantes Y a buscar Nuevos mercados A las islas Y eso no tarda mucho Vinicius No, no Claro que no Porque aquí también Se ha magnificado El intercambio con Haití El intercambio con Haití Anual es mil millones De dólares Mil millones de intercambios Al año ¿Tú sabes cuánto El PIB El Producto Interno Bruto De este país Ciento catorce mil millones La balanza comercial Entre Haití Nosotros Quieren Sí Pero no es Lo que quieren Magnificar Obviamente Hay sectores Poderosos El caso de Capellán Por ejemplo Que renunció Que está metido En Haití Y que él se metió En Haití A sabienda De los problemas De los que tiene Ese país Que es el que ha estado Presionando aquí Tiene dieciocho mil Empleados Haitian Por si Dieciocho mil empleados Dieciocho mil ¿Y ese hombre tan poderoso? El mayor empleado Es el dueño Del Grupo M El Grupo M Entonces ¿Qué es lo que yo Que es lo que yo digo? Pero ¿Y por qué Capellán No esos dieciocho mil Empleados Haitianos Que tú lo multiplicas Por cinco familiares Son noventa mil Eso es una cantidad No pueden ir Al canal Y decir Señores Vamos a detener esto Un mes Para negociar Con República Dominicana Un acuerdo satisfactorio Eso no lo pueden hacer Es decir Ellos prefieren Que se pierdan Los empleos Porque no pueden hacer eso Porque lo que quieren Es humillar A la República Dominicana Ministro Pero se ha dicho Que el Presidente Ha utilizado esto Como un ardir Un elemento electoral Para subir las encuestas ¿Eso es correcto? Mira Dice la oposición Mira Quien más favor Le ha hecho al gobierno Políticamente Es la torpeza De la oposición ¿Cómo va a ser? Claro La oposición es torpe Claro es torpe ¿Por qué? Porque algo que tiene El apoyo del 90% De la población Que era lo que tenía Que hacer Leónel Fernández O de acuerdo 100% Con esta medida Escúchame Escúchame Emma se quedó corto Debe retirar El embajador Porque tú no le puedes Dejar la bandera A tu contrincante Que está resumiendo La unidad nacional Si tú te pones En contra de eso Tú le estás dando La ventaja política Al presidente Tu torpeza Ha subido el presidente Pero claro Que ha subido Y Leónel Ha bajado 5 puntos ¿Cómo va a ser? Claro Con su oposición ¿Tú sabes por qué? Porque lamentablemente Y yo te digo Yo lo estoy viendo Cometer errores Que yo que tengo 30 años Cercas No me lo explico Incluso tuve que Enfrentarlo duramente Que iba para Para Dajabón Exactamente Seccionar con su partido Allá en Dajabón El fin de semana ¿Tú iba para allá también? Claro que yo iba Pero vi que lo suspendiste Claro cuando lo suspendió ¿También? ¿Por qué? ¿Y qué era lo que iba a ver ahí Vinicio? Bueno Era un match Bueno El match era Que él iba a ir Que él iba a ir A pedir que se retiraran las tropas Y que se abrieran las fronteras Iba a hablar con los comerciantes Y yo iba ahí A apoyar a la guardia de nosotros Y a decir que se mantenga cerrada ¿Cómo? Claro A tu amigo Leonel Yo le iba a hacer Pero no Pero escúchame Gilbert Es que Es el país que está en juego Dice que usted era un hombre guapo Pero ¿Qué significa? ¿Qué significa Que esa guardia que está allá Sí Pasando Pues tú sabes que Por más bien que lo tengan Es un servicio Ey eso es terrible Yo no estoy ahí ni dos días ¿Tú sabes cuál es la licencia? El aliciente de esa guardia Por lo menos Yo estoy defendiendo mi país De todas estas bandas Y todas estas Es decir Hay que defenderlo Hay que defenderlo Porque tú estás defendiendo la paz Tú eso delincuente Entonces tú vas ahí Allá un ex comandante En jefe de la tropa A decirle que ellas no tienen que estar ahí Y a decirle a más de 5 mil haitianos Que están ahí en la obra Que se reúnen cada semana Que ellos tienen razón No ¿Qué es lo que yo he dicho? Hay temas Hay temas Gilbert Que tienen que unirnos Independientemente Pero Leónel ha dicho que está de acuerdo No, no No, no Leónel ha dicho que está de acuerdo Leónel ha querido sabotear las medidas Leónel Fernández Claro que sí Y el cierre de la frontera Y el cierre de la frontera Claro Es más Usó el mitin Que fue un grave error En la plaza de la bandera Que no era un tema para eso Para criticar el cierre de la frontera Y para criticar la militarización Y fue Estados Unidos Hablar de guerra Cuando todo el mundo sabe En este país Que esos guardias no están ahí Para hacerle guerra a Haití Sino para defendernos Es decir Lamentablemente El entorno de Leónel Porque yo creo que esto es Una mala asesoría Los asesores Han fallado Totalmente Con este tema Si tú le sales a decir al pueblo Tú tienes cámara Y averigua a ver Si la gente apoya el cierre de la frontera O la rechaza Y tú vas a ver Que te sale 90 Inicio una pregunta Oye Los haitianos se están yendo voluntariamente Miles y miles Todos los días Voluntariamente Vinicio Pero una pregunta Y ese cambio La gente se pregunta Porque ustedes eran tan panaful La familia Castillo Con Leónel Y de repente la gente dice ¿Y qué fue lo que le dio a Vinicito? No ¿Qué le dio a Leónel? Sí ¿Qué pasó ahí? Porque yo tengo Todo el mundo me ha visto A mí Fajado con Leónel Frente a Daniel Medina Cuando estaba en el gobierno Cuando le trajeron a Quirino El disfajado Ninguno de esos babosos Le entraste a todo el mundo Ninguno de esos babosos Que ahora son más leonelistas Que Leónel Aparecieron ¿Cuáles son esos? Mauta Mauta Directores generales De Pacho en Palacio Enfrentamos ese grupo Después acompañé a Leónel En el 19 Vienen ese grupo de maleantes Y les roban la primaria La primaria Leónel se va Y dice Que el PLD de Juan Bo No existe A la de uno ahí Que eso es Que él no tiene problemas Con los pledeítas Pero que esa cúpula Lo defraudó Lo defraudó Y él se va En todo Vamos juntos a las elecciones Yo soy candidato a senador Saqué igual Los más votos que él En boletas separadas Hace tres años Claro Trece punto seis por ciento Saqué yo Espérate ¿Y cuál era nuestra consigna? Se van Se van Con George Se van Y se fueron Y se fueron Y ahora tú me vas a decir Que yo voy a andar contigo A ese mismo grupo Que yo me jugué la cabeza Peleando con ellos por ti Y ahora vamos A decirle al país Que ahora son nuestros Pero y si ustedes rompieron Perdón Para explicarte Para responderte la pregunta Exacto ¿Cuándo nos separamos de Leonel? Cuando Leonel Increíblemente Pacta Con Danilo ¿Y por qué? Pero porque nosotros Nos respetamos ¿Cómo yo le puedo decir? Por el tema de la corrupción Pero ¿cómo? En medio de todo este lío de corrupción Él pacta En alianza con ellos ¿Cómo tú crees Que yo puedo Tengo cara Para salir al país A decir ahora Que yo Todo eso que yo dije Todos esos años Todas esas luchas Eso no era nada Ahora yo Esos son mis aliados Y que vamos Para el gobierno Junto Con el danilato Entonces Ahí no se separamos De Leonel Mi padre Mi padre Que quiera a Leonel Como un hijo Que Leonel dijo Que era vinchista Y que Leonel Se lo dijo privadamente Le dijo Mire Usted no solamente Tiene las elecciones En juego Usted tiene Su imagen histórica Y su liderazgo Y su liderazgo Usted no puede Pactar con esa mafia Porque si usted Pacta con esa mafia Va a tener problemas Con la población Y con la historia Vinicio Pero más pudo Feli Bautista Y el grupo Que tiene al lado Lo hicieron Y lo hicieron Firmar con Danilo Bajo el esquema Bajo la falsa creencia Que Danilo Lo va a ayudar Con esa alianza Que lo va a ayudar A llegar al poder ¿Tú crees que Danilo Lo va a engañar? Pero ven acá Gilbert Pero ¿Quién en este país Cree Que Danilo Medina Le va a ceder Su espacio político De líder Pero el candidato Es Abel ahora Oye Oye Danilo sabe Que si Leonel Llega a la presidencia De nuevo Lo borra Él está borrado Él es un cero A la izquierda En el PLD Entonces Él hizo todo Ese pacto Con ellos Creyendo Que esa gente Lo va a apoyar Y esa gente Lo va a traicionar De nuevo ¿Qué quiere decir entonces? ¿Qué salía? Eso explica La separación De nosotros Con Leonel Eso es Y dos Con esto De los haitianos Nunca Le tuviste A Leonel Fernández Coincidiendo Con la causa haitiana Nunca En 30 años Y de buena A primera Aparece Coincidiendo Con Claudio C Lo mismo Al momento Óyeme Entonces Eso No separa Más de Leonel Lo que te quiero decir Que La diferencia De nosotros Con Leonel Que nos ha separado Son fundamentales De nuestro discurso Gilbert Nosotros No hemos variado Un milímetro De nuestras posiciones Ni con el tema De Haití Ni con el tema De la corrupción Ni de nuestras luchas Con el Danilato Entonces Está ahí Igualito Entonces ¿Qué hacen ellos Cuando ellos ven eso Dicen No lo que pasa Que ustedes Están apoyando A Luis Y nosotros Hemos dicho Nosotros no vamos A pactar Con el PRM Vinicio No vamos a pactar Con el PRM Vinicio La gente dice Que tú estás guapo Porque no te dieron La senaduría Del distrito No es cierto La fuerza del pueblo No es cierto Ellos no pactaron Con nosotros Porque estaban Negociando Con Danilo Y Leonel sabía Que si su prioridad Era negociar Con Danilo No podía hablar Con Vinicio Castillo Pero oye Porque sabía Que eso era agua Y aceite Pero Vinicito Todo es el deseo De llegar al poder No importa No Gilber No Gilber Es que Llegar al poder Tú no puedes Para llegar al poder Sacrificar tus principios Y tus luchas Porque eso es lo que define La seriedad De un líder político Eso de que en política Se hace lo que conviene Ajá Exacto Sin importar nada Eso no es así Ahí tú no lo veas así No En política Se hace lo que conviene Siempre y cuando Tú no sacrifiques Lo que es tu esencia Si Leonel le dijo A este país Yo me voy del PLD Porque no existe Porque traicionaron Los principios Tú no puedes Tres años después A esa cúpula Porque tú me dices Bueno Leonel Los PLDistas Lo van a apoyar Es natural que lo apoyen La base del partido Lo va a apoyar Es natural que lo apoyen La dirigencia media Natural que lo apoyen Ahora La cúpula Del PLD Del PLD Si tú negocias Con ellos Sabes que tú estás negociando La impunidad Y generan votos ¿Por qué? Porque tú le estás diciendo Que si tú vuelves al poder Ellos van al poder contigo Y si ellos vuelven al poder contigo Lo primero es la impunidad Porque ellos están bajo proceso Todo Hay mucha gente ahí Se dice que hay un grupo del PLD Que está negociando con el gobierno Entonces ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No ¿Impunidad? Yo no creo Porque A Miriam Germán Y a Don Jenny Berenice No la controla el PRM Ni Luis Abinader El que diga eso Está hablando mentira A esas magistradas No la controla Absolutamente nadie Eso no es verdad Ahora Si ellos te van a apoyar Para llevarte a la presidencia ¿Qué es lo que te van a pedir De contraprender? Vinicio La gente se pregunta Y los cuestionamientos Que hay Escuchado algunos dirigentes políticos Que dicen Que bueno Los binchos fueron Los Que iniciaron Una campaña De descrédito Contra Peña Gómez Y ahora están En el partido De Peña Gómez Mira Que Bajuno Eso surgió De algunos cerebritos De la fuerza del pueblo De ahí que viene Sí Queriendo poner Como que León Él era peñagomista Porque Óyeme Óyeme Esto es estúpido Hablando de Peña Gómez De una lucha De hace 30 años Donde De que Escúsame Escúsame Quien encabezó Esa lucha Se llama Leónel Fernández El que derrotó A Peña Gómez Fue Leónel Entonces a él No le pega A él no le pega A él o a la gente De él Vení ahora A privar En peñagomista Que yo he dicho Sobre ese tema Por más que ellos Provoquen Yo no me voy a referir Nunca A esas luchas ¿Por qué? Porque el doctor Peña Gómez Ya no está Hace mucho con nosotros Y yo soy amigo De sus hijos Sí Y no es verdad Que yo voy A volver A revivir José Frank José Frank José Frank Es mi hermano De afecto De Peña Gómez Esas fueron grandes luchas Donde no fue solamente De un lado Fue muy dura Ustedes borraron eso Claro que sí Y Juan Bosch Enfrentó a Peña Gómez Muchísimo Pero el líder más grande Con cosas muy duras Y Peña Gómez Le dijeron Muchísimas cosas A Balaguer Es decir Yo no puedo ahora Venir Por un interés Politiquero De estos grupitos A querer revivir Una situación Que pasó hace 30 años Donde mi padre Fue un protagonista Mi padre Fue candidato A senador De Juan Bosch Para Leonel Es que a menos Le pega Lo que te digo Estar haciendo Hablarle de eso Porque él fue El que encabezó La lucha Que derrotó Al doctor Peña Gómez Entonces ¿De dónde es que le sale Ahora A querer Vinicio Nos quedan dos minutos Para concluir la entrevista Pero no quiero que te vayas Sin que nos analice Brevemente El porvenir De la oposición Y Un Leónel Fernández Que se veía Hace uno Un tiempo atrás Ustedes decían Que pudiera ser El presidente De la república ¿Tiene esa visión todavía? Leónel iba ¿Tiene esa visión? Gilber Al principio Del año 2023 Leónel iba Como un jet Para arriba Con la fuerza del pueblo ¿Y qué pasó? ¿Qué cambió? Y el PLD Iba para abajo En medio de todos los procesos De corrupción ¿Qué estaba produciendo? O sea Algo similar A lo que pasó PRM PRD El cacarón Del PLD Quedaba Abajo Y el partido nuevo Se iba a las bases Con el otro Eso se estaba produciendo Hasta que Los grupitos De al lado De Leónel Lo convencieron De cambiar La estrategia Y de pedirle Una alianza El danilato Cuando Leónel Le pide la alianza A la cúpula Del PLD Frena el crecimiento De la fuerza De Leónel Claro Y fortalece El PLD Por eso El PLD Hoy está Empatado O más fuerte Que la fuerza Del pueblo ¿Quién Leónel Fernando No Mira Mira Gilber Para febrero Estamos Estamos en octubre Cuatro meses Guarda este programa Si Si la fuerza del pueblo Llega a un 15% Fue la tsunamis De acciones En las municipales En las municipales A nivel nacional ¿Cómo va a ser? Claro que sí El PLD El PLD El PLD Va a duplicar Los votos De la fuerza del pueblo ¿Cómo va a ser? Claro Así destruir Lo puede guardar Porque Leónel cometió El error De no conformar Una boleta Propia Municipal En las principales Plastas Y se Y se Se durmió Danilo Danilo Lo durmió Con la idea Con la idea De la alianza Mira hoy Que estamos haciendo Este programa Me llamó un amigo Y me dijo Que Danilo Se fue del país Y dejó Sí Pero dejó Porque la fuerza del pueblo Está nerviosa Porque yo Haber hecho Claro de que Danilo Lo suelta en banda ahora Porque Déjame decirte Si no amplía La alianza Rescate Que yo anuncié Y lo dejan A ese nivel La fuerza del pueblo No tiene candidatos Competitivos Casi en ningún lado ¿Va a ser el presidente En primera vuelta O la oposición Gana en primera vuelta O hay segunda vuelta? Yo creo que Al día de hoy No se puede Decir con seguridad Que va a haber Primera o segunda vuelta El presidente Abinader Está muy cerca Del 50% En alguna Está un poco Arriba del 50% En otra está Por debajo 49% 48% Esa es la realidad De hoy Va a depender ¿Leónel cuánto está? 24% 25% Ha tumbado Como 5 puntos Te dije Después de lo de la Y a ver Anden un 18% 19% Están casi cerca 6 o 7 puntos Y si se unifican Los 3 Contra el presidente ¿Pueden ganar? Bueno bien Ahí puede haber Una polarización La polarización Puede ayudar A Luis Aís en primera vuelta Porque recuerda Explícame eso Que cuando hay 3 fuerzas grandes La posibilidad De una segunda vuelta Son mayores Son mayores Claro Porque se divide Los votos Se presiona En 3 votos Ahora si tú Te unifica todo En primera vuelta Entonces la definición De primera vuelta Se acerca mucho Acá hay una definición ¿Tú me entiendes? Porque no hay 3 fuerzas En que repartir Sino 2 Las cosas Se convierten En blanco y negro ¿Tú me entiendes? Entiendo Entonces ahí En ese caso Luis podría tener Ventajas Hay 3 alcaldes Que podrían irse Del PRM En las próximas horas Se fue Cristian Encarnación Manuel Jiménez Se pudiera ir Y también dice Que José Andújar También se va Yo vi lo de Andújar Que lo demintió Mira El problema De la oposición Que no puede estar Contando con eso Porque Los PRMistas Están en el poder Sí Y Es tonto Creer Que los PRMistas Se van a dividir Así estaban Con lo de Guido Y los de Alburquer Que se iban a dividir Al final Ambos Felicitaron Al presidente Y unificaron Su partido Porque Ellos Aprendieron De sus errores Del pasado El PRD Se dividió En el pasado Y por eso Perdieron el poder En muchas ocasiones El PLD Ahora En el 20 Se dividió Con Leonel Y perdieron Las elecciones Entonces Lo que están Haciendo cálculo De que el PRM Se va a dividir Estando en el poder Yo creo Que están cometiendo Un error ¿Entiendes? Yo creo Te reitero Que el problema De Leonel Que podía Competir Si no se hubiera Unido al Danilato A la cúpula Él Perdió Esa oportunidad El Danilato A Saroa Leónel Totalmente ¿Tú sabes Por qué Lleno? ¿Qué vaina? ¿Tú sabes Por qué? ¿Por qué? Porque Quien decide En estas elecciones Es la más Asilente Que no es Partidarista Que no son La gente Que están En un partido O en otro Son la gente Que un 15 Un 20% Que al final Decide Por quien Hice Esa persona Tú no le vas A decir Que tú Al lado Con un grupo De presos De gente Que tiene Pedientes De cientos De miles De millones Tú vas A ir al poder Con ellos Porque esa gente Te va a votar En contra Igual con el tema Haitiano Tú no vas A sacar Más de un 50% Coincidiendo Con los haitianos Oye No hay que ser Un gurú Para saber Y eso no quiere decir Que la gente Te contenta Con el gobierno La gente Hay un Puede estar Muy descontenta Con la situación Económica Con los problemas Que hay Pero si la alternativa Que te dan Es Un premio A la corrupción Y a la impunidad Y una noción Que está coincidiendo Con los haitianos Pues entonces Luis ahí saca ventaja Vinicito Castillo Semán Familia del prestigio Del país Muchas gracias En la plataforma Gilbert y más Muchas gracias Tiene que volver Antes de las elecciones Dios mediante Me saluda a don Vincho Cómo no Cómo no Gilbert A don Vincho A Pelegrín Y a Juárez Nos fuimos